Hola, un placer saludarle. La presencia del caracol gigante africano en ocho provincias cubanas, sobre todo del occidente y centro del país, genera muchas interrogantes. ¿Cuáles son las características de este molusco? ¿Por qué resulta peligroso? ¿Podemos controlarlo? Este es el lizacatina fulica o caracol gigante africano. Su concha puede alcanzar los 20 centímetros de largo y por tanto es la especie de caracol terrestre más grande del mundo, así que por lo general llama la atención. Tanto impresiona que en otros países algunos desafían las barreras legales y llegan a exhibirlo como mascota. Aunque por supuesto no se trata de una práctica recomendada, sí permite desmontar una de las ideas erróneas sobre este molusco. Contrario a lo que pudiéramos pensar, el caracol gigante africano no es tóxico o venenoso al contacto. Esto significa que como cualquier otra especie de molusco terrestre cubano, puede ser manipulado siempre que evitemos el contacto entre el mucus y nuestra boca. El peligro radica en el hecho de que la baba se encuentra infectada con el angiostrongilus cantonensis, un nematodo propio de los roedores que puede transmitirse a los caracoles. Ese parásito provoca en las personas enfermedades como la meningoencefalitis eosinofílica. Cefalea intensa, náuseas, convulsiones y otros trastornos neurológicos son los síntomas del padecimiento. En la actualidad, los especialistas estudian el posible vínculo entre la incidencia de esa enfermedad en Cuba y este molusco que entró al país en 2014. ¿Y a qué otras vías de contagio estamos expuestos? Una de ellas es la ingesta de moluscos crudos, aunque es una práctica poco frecuente en Cuba. Además, es un riesgo el consumo de frutas o vegetales por los que ha pasado el caracol y que no se han lavado de manera adecuada. Debemos tener en cuenta que el caracol gigante africano es una especie con una capacidad de adaptación impresionante. Por ejemplo, ingiere cualquier tipo de alimento y en condiciones climáticas adversas puede hibernar. Además, a partir de los cinco meses comienza a reproducirse y alcanza seis nidadas anuales con un promedio de 200 huevos cada vez. Una historia que se repite durante nueve años de vida aproximadamente. ¿Y si es una especie tan fuerte, cuáles son las mejores formas de evitar los daños que ocasiona? Lo primero es extremar las medidas higiénico-sanitarias. En el caso de las opciones para disminuir su densidad poblacional, resultan útiles las trampas de sacos húmedos y de caída. También debe evitarse el traslado del caracol para impedir que se establezca en otras áreas del país. Y si se detecta, es importante destruir tanto la concha como los huevos y enterrarlos. En estos momentos funciona a nivel nacional un grupo multidisciplinario para el enfrentamiento al caracol gigante africano. Junto al trabajo de los especialistas, queda de nuestra parte estar informados y prevenir. Más detalles a través de nuestro correo electrónico y en las redes sociales. ¡Feliz semana!